Y Joana San Miguel, no voy a hacerle excepción, hace tanto tiempo se estaba portando tan bien la chata, era un ejemplo, después de que le jalaran las orejas, la dejaran fuera de la tele durante bastante tiempo, y ahora que volvió esto es guerra, estaba bien portadita la chica, hasta que ayer la encontramos en una disco barranquina, tomándose hasta el agua de los floreos. ¡Salud por eso! ¡Qué carita la de Joana San Miguel la madrugada de hoy! Luego de meterse un juergón en una disco de barranco, juerga donde la misma conductora nos pasó la voz, para que registremos con punto y coma su regreso a las canchas de la noche. En este point caleta de la avenida 28 de Julio en Barranco, pasada la medianoche la chata cayó junto a tres amigos de su generación, quienes se ganaron al ver como Joana interpretó a su entrañable queca, porque ni bien se terminó de hacer el moño, ¡saca la chela Perú! ¡Y se puso a chupar! ¡Échale salud mi chata! ¡Nomás no tomes mucho! ¿Qué a ti te dicen televisor antiguo? ¡Porque no tienes control! Por eso con preocupación, vimos como esas chilindrinas comenzaron a hacer efecto en la conductora, que de pronto se le dio por el yo te estimo, abrazando a Tutti Limundi. Es ahí que se cruzó con Leslie Stewart, y que le habrá dicho a la gringa, que se mató de la risa. Más que seguro que mi chata le pidió discreción a la gringa, por esta salidita, porque si no se calla, la castiga. Dentro del tono el más palteado era el DJ, al darse cuenta que Joana lo estaba mirando, porque ya saben cómo se pone la mamá leona con los DJs, ¿no? ¿Quién a sus 56 Abriles sabe cómo moverse? Ella le dio la toca toca a la tocadita, miren cómo se toquetea, su amigo también se ganó que la chata ya estaba diferente, y se le acercó, pegadito estaba, pero Joana lo frenó en Juan, y con ese gesto parece que le digo fuera de acá, a mí me gustan los que nacieron en el 95 para adelante, y lo dejó tirando cintura. La juerga para ella recién acabó, a las 2 y 17, ya en la puerta, la chata chequeó a todos lados para que no haya moros en la costa, y no se ganen que salía, recontra alegrona. ¡Pala, Michi! Miren, su amiga no quería ni agarrarle la mano, parece que le daba vergüenza salir con la conductora, que salió con la verdadera cabeza de León. Pero afuera imposible no darse cuenta de Joana, que subió con su mancha a este taxi para bajarse a los 2 minutos. Luego quería que nuestro equipo de investigación la jale, pero como no le abrimos la puerta, se fue a tomar taxi en la avenida del frente. ¡Qué espesa se pone Joana cuando sale! ¡Muérdele la mano caucita! ¡A su madre! Bueno, aquí ya nos dimos cuenta que con este amigo no es la cosa. Más bien ya chape su taxi que son 15 para las 3, y así podemos ir a comer nuestro calderón de gallardo para el frío. ¡Por fin se fueron! Pero la chata es tan espesa que la volvimos a encontrar. ¡A su madre de la mano la tienen que llevar a su casa! Una estrellita para este chofer que notó como Joana, ni bien baja del auto, rebota y se apoya en el tití. Más bien, pásenle la voz a los guerreritos para que aprendan cómo se termina una noche, porque la chata sabe que esto es juerga. Es que no la veíamos, creo que ni los guerreritos. Hace tiempo no la veíamos así, bien indigna, ¿no? Con la amiga, ¿no? La amiga sale al principio, la imagen de cuando recién atraviesan la puerta y comienzan a mirar si hay moros en la costa, ¿no? La amiga así con su cara de digna, así, toda ella, ¿no? Saliendo a ver si nadie los está tomando, pero ya demasiado, demasiado tarde. Miren, miren, agarrada de la mano para que no se le viera que no caminaba en línea recta, ¿no? Todos haciéndose los dignos ahí. Todos en grupo para que nadie se dé cuenta. Más sapos ya nos habíamos dado cuenta, ya teníamos todas las imágenes. Estaba tan volada. Digo, por lo que supongo que el alcohol, la chela, o sea, la música, ¿no? Que hasta se confundió de carro. Le fue a tocar la luna del carro a los investigadores. ¿Pueden poner esa parte que me parece graciosísimo? La parte de los investigadores, eso cuando le toca la luna. Supongo que lo tienes. Ahí está, miren, miren. Abran, abran, chicos. Bueno, tiene derecho a divertirse. Pero la llevaron con un chofer bien responsable, ¿no? El chofer del taxi que la trasladó, la movilidad. La vio que ella no estaba... Además, la mandaron a su casa sola. Oye, qué malos amigos, mira. Hace de bastón el chofer, muy educado, muy amable, ¿no? Le da el brazo para que ella se apoye, la lleva hasta la puerta de su casa para que ella entre sana y salva porque llegó un poquito, se le movía el piso. Era el piso el que se movía, no ella. Bueno, la gente también se divierte, ¿no?